Música Un niño para ser feliz es una casa digna, tener un hogar fijo, no tener que estar trabajando en la calle a corta edad, tener un parque de juegos en donde por así puedes jugar, divertirte y también tener derecho a la educación. Eso necesita un niño para ser feliz. Música